Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Copa Libertadores, en este caso 3 de abril 2018, se va a jugar ahí en Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, Santiago de Chile. La Universidad, la U recibe a Racing Club de Argentina, señores paraguayos, el árbitro principal Cáceres, asistente Cardoso y Zorrilla, Méndez el cuarto árbitro, muy buena presente en liga de la Universidad de Chile, 3-2 le ganó al Audax Italiano de visita, 1-0 le ganó al Everton de visita, 1-0 le ganó al Vasco da Gama en Brasil, hay que traerse un triunfo de allá. 2-0 le ganó de local al Antofagasta y 1-0 le ganaba al Deporte Estemuco de visita, Racing viene a empatar a 2 con Belgrano, 5-0 le ganaba Patronato, 1-1 empataba con Chacarita de visita, 2-1 le ganaba Vélez de local y 4-2 le ganaba Cruzeiro de local en el primer partido de la Copa Libertadores. Universidad de Chile está puntero junto a la Universidad Católica en la Liga Chilena, después de 7 partidos, 18 unidades, más 8 la diferencia, Racing está quinto, después de 21 jornadas sacó 36 unidades, así que anda bastante bien también el equipo de levantada, porque estaba bastante abajo y levantó mucho en la Liga y con Lautaro Martínez es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Inclusive, no sea Chile de visita, Johnny Herrera en portería de la U, no sea Chile, Cristian Vilches, Rodrigo Echeverría, Gonzalo Jara, Matías Rodríguez, Lorenzo Reyes, David Pizarro, Jan Bocellur, Nicolás Guerra, Mauricio Pinilla y Jefferson Sotelo, un buen equipo, pero Racing con Lautaro. Pero bueno, Juan Musso en portería de Racing, Iván Pichuda, Alejandro Donati y Leonardo Sigali, Alex Soto, Neri Domínguez, Ricardo Centudioni, Neri Cardoso, Matías Aracho, Lisandro López y Lautaro Martínez. Muy difícil este partido porque yo creo que para mí uno de los mejores jugadores que salió a nivel mundial es Lautaro Martínez, un jugador que puede estar a nivel de Elite, de los jugadores que están en cancha, va a haber en cancha, puede ser creo que el único, poquito se podría acercar Centurión, pero a nivel Elite creo que ese chico este es el desequilibrante, por eso yo voy a dar un empate entre 1 y 1 y 2 a 2, yo voy por un 2 a 2, pero me inclino porque puede llegar a ganar Racing, solamente por este jugador, puede ser un equipo normal Racing. Sin Lautaro Martínez puede darse cualquier resultado por ganar la Universidad, pero con este chico en cancha nunca sabes, porque él solo lleva al equipo adelante, aparte tiene personalidad, un chico que tiene que ir al mundial y tiene que demostrar no solo el juego, la excelencia que tiene para pegarle de primera, para estar bien ubicado, para saber cabecear, para dominar los pases, pases al vacío y todo, así que creo que el empate es 2 a 2, pero yo voy por un 40% empate, 40% Racing, apoyados en este chico y un 20% para la U de Chile. Nada más, muchas gracias como siempre, abrazo de gol, bendiciones para todos. Gracias.